¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo videíto más. Esta vez vamos a podar esta palmita. Tiene una flor y unas hojitas ahí. El cliente no le gusta que tenga flor. Así que se las vamos a cortar. Mantenimiento nada más. 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 ¡Suscríbete! 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 Como pueden ver, amigos Ahí quedaron Estas dos palmitas Jodaditas Mantenimiento se le dio Y arreglé bastante bien Las cabezas Para mí quedaron Bastante bien Estas dos Aquí está otra Igual Y otra que se hizo ahí adentro Ya se las grabé Ahí estamos amigos Para la próxima Al puro centavo Nomás la estamos dejando para no pasarnos